¿Cómo fue la última charla de Jorge Real y médico personal antes de sufrir el episodio cardíaco? Luego de la descompensación que vivió en Colombia, Jorge Real fue intervenido quirúrgicamente. Afortunadamente todo salió bien. Tras esto, su médico personal habló con un programa de C5N y dio detalles de la operación. Como también reveló la última charla que tuvo con el conductor antes de lo sucedido. Me mandó un mensaje diciéndome que se sintió mal a la noche, tenía un dolor en el pecho. Y de manera preventiva vio una clínica. Cuando fue a la clínica quedó internado para hacerle un cateterismo y visualizar si tenía una afección cardíaca, comenzó Guillermo Capulla. En ese interin, hace un cuadro de descompensación estando internado. Por suerte los médicos actuaron rápidamente. Se vio que una arteria estaba obstruida, se le colocó un estén y se estabilizó. Le avisé a las hijas para que viaje, porque está solo allá, sumo. Y agregó, por suerte estaban los médicos especialistas que actuaron rápidamente. Le colocaron un estén y solucionaron el problema, porque le destaparon la arteria para que circule correctamente la sangre hacia sus tejidos. Estuvo en el lugar indicado en el momento justo. El doctor Capulla contó que mantuvo diálogo con el periodista hasta el sábado 29 de abril. Pero tras ese momento no volvieron a comunicarse, me mandó un mensaje diciéndome que se sintió mal a la noche. Tenía un dolor en el pecho. Tengo mucha relación amistosa con Jorge, desde hace muchos años. Él viajaba a Colombia por un tema de trabajo. Él me dejó un mensaje ayer a las 15 y 41. Le respondí enseguida y le puse no seas alame. Si necesitas, voy. Después me dijo lo sé, te aviso cuando salgo de cateterismo. No me pudo avisar, pero me avisaron los médicos, reveló el médico personal de Jorge Real.